No eran precisamente pocos, especialmente los que siguen el día a día de la actualidad monárquica español, los que estaban esperando que llegara el pasado 23 de abril. Y es que era el día en el que Leonor y Sofía aparecerían leyendo un fragmento de El Quijote. Sin embargo, lo que ha generado mucho ruido en las redes no ha sido precisamente su lectura, sino el mensaje que las dos hijas de Leticia y Felipe enviaron a los españoles a través de las redes sociales. Ha habido reacciones de todo tipo, desde los que hablan de un mensaje y una puesta en escena muy sofría y distante hasta los que elogian que las dos se muestran tan abiertas a compartir estos duros momentos con el resto de ciudadanos. La rebelión de la princesa Leonor Muchas reacciones para un mensaje en las redes que, eso sí, Leonor no va a poder leer. Y es que, como bien saben todos en la zarzuela, la reina Leticia no ha variado ni un ápice el control exhaustivo del acceso de sus hijas a las redes y a Internet. Siempre ha sido una mujer que ha tenido en la educación de sus hijas una de sus prioridades. Por no decir su absoluta prioridad. Eso le ha llevado en muchas ocasiones a ser, como aseguran algunos en las redes, demasiado estricta. Una de las normas que suele poner en marcha Leticia para proteger a su hija es que, normalmente, después de una aparición pública de la princesa, su madre le prohíbe entrar en Internet para ver qué se comenta de ella. Una medida de protección de la que parece ser que Leonor se está cansando. Entre otras cosas porque ella misma ya no se considera una niña y cortándole el grifo de Internet, también le está cortando el grifo de poder comunicarse con sus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!